Muy buenas gente, hoy es viernes 16 de febrero, miren nomás que hoy los voy a llevar a ustedes a un baile sonidero. Hoy va a estar Condor, Royal, Famoso, Fania y muchos muchos más. Y como es costumbre para esta sección, les platicaré acerca de quién se llevó la noche, qué producción me gustó más. Y todos los mejores momentos del evento se los estaré compartiendo. Así que vamos a iniciar con este video, esto es Víctor Mancada, Sonido Bampero. En este momento de la noche me encuentro recorriendo lo que es la capa para poder llegar hacia lo que es el baile. El baile se hace en un lugar que le conocen como Plaza Los Gallos. Entonces ahí es donde se hace el baile y bueno, esta plaza prácticamente está al ladito de aquí de la capu. Entonces vamos a ir para allá, vamos a comprar los boletos y que bueno, vamos a presenciar un buen baile. Para esta ocasión me acompaña el amigo Chimpa. Saludos Chimpa, ¿cómo estás? Él y yo vamos ahorita a lo que es este baile. Así que bueno, vamos a comenzar con este video preguntando. Chimpa, ¿qué sonido quieres ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver al famoso, nosotros por mi parte vamos a ver al famoso. Ah, ¿tú quieres ver al famoso? Yo. No, yo quiero ver al Royal, quiero ver cómo toca. Y además del Royal creo que me gustaría ver la producción del fondo. Así que bueno, vayamos para allá. Y listo, llegamos. Aquí en la famosa Plaza Los Gallos, justo acá detrás de mí, es donde se realiza el baile. Por ahí entramos, ahí me imagino se compran los boletos. Y que bueno, aquí donde estamos, que es la parte de afuera, todo esto pues es la zona de comida. Yo propongo mi Chimpa. ¿Qué te parece si comemos algo y ya después entramos al baile? Porque no sé si haya comida adentro, así que de una vez. Vamos a cenar. Ya he encargado lo que es acá mi semita beisbolera, futbolera, no sé cómo la conozcan. Básicamente es una semita. La semita pues tiene carne, tiene papas, tiene... ¿Qué más tiene Chimpa? Ah, no sé, papas, ¿no? Y papas. Y bueno, vamos a comer pues para poder pasarla muy bien allá adentro. Ya saben que si da hambre, pues uno a veces no está tan a gusto. Entonces por eso vamos a comer. Como decía, ahorita lo que tengo de expectativa en cuanto al baile es... Siento que Royal toca muy bien, pero jamás lo he escuchado tocar. Entonces esta va a ser la primera vez. Tengo una expectativa muy, muy alta. O sea, del verbo no me puede decepcionar. Tiene que hacer las cosas bien. Y por otro lado, pues los demás compañeros de trabajo seguramente que también trabajan muy bien. Pero algunos ya los he escuchado. Por ejemplo, Fania 97, pues ya lo he escuchado trabajar. ¿Qué otros sonidos tú ya has escuchado tocar? ¿Al cóndor? Bueno, yo ya lo escuché. Yo al cóndor no. Al famoso, ya. Al Constelación, igual. Al Fania, igual. A los otros, ¿qué son? ¿Dos o tres? No, esos sí no. A ellos sí no. Pues bueno, miren que acá nos los vamos a pasar excelente. Y ustedes están siendo parte de esto. Así que ahorita comemos y nos vamos para el baile. Y ya saben que aquí les compartimos las imágenes. Miren nomás, qué delicia. Me voy a comer ahorita. Chimpa, muy buen provecho. Gracias. Hora de cenar. Y pues ahora sí que a darle. Miren mis amigos, ya compré los boletos. Sí. El baile como tal es acá. Como pueden ver, todo ese cercado es donde se realiza como tal el baile. Y todo esto pues es la famosa Plaza de los Gallos. Entonces nosotros con estos boletos vamos a entrar allá y vamos a presenciar el trabajo de los sonidos. Por ahí venían, ya llegamos. En este momento son las nueve de la noche. Acaba de comenzar el baile. Como ven, todos lo estamos yendo para allá. Porque está empezando lo que es el primer sonido. Y bueno, el sonido que empieza se llama magia. A este sonido pues ya lo hemos escuchado trabajar en otra ocasión. Y bueno, pues él está abriendo el baile. Así que vayamos a escucharlo, vamos a grabarlo. Ya saben que les compartimos los mejores momentos y mi punto de vista personal. Ojito ahí. Lo que opine es mi punto de vista personal. ¿Vale? No quiero que se enoje. Bueno, pues queremos agradecer infinitamente también a Gigante, gracias por facilitarnos en esa noche. Echamos la oportunidad de vendrarnos un cabinazo aquí en su cabina. Gracias a su equipo de sonido. Muchas gracias a Gigante de los sonidos de México, señora Rufo Aguilar, a doña Claudia. Queremos saludar al barrio Brooklyn Barrio, con el sonido Slaven desde el norte de Carolina. Primos en la 13. Hoy para... Esa noche sonando, que ustedes se diviertan y la pasen súper, pero súper especial. Vamos a iniciar con el primer tema. Como dice, vengan a su. En este momento, sonido magia es el que está tocando, es el que está trabajando y de hecho lo está haciendo en el equipo de Arnulfo Aguilar, sonido condo. Como vemos, el baile acaba de iniciar y es así como abre. Por otro lado, acá, vemos otro equipo audiovisual. Este es de sonido Fania 97. Vemos que apenas está finalizando el montaje, se está elevando estructuras. Y bueno, por allá tenemos otro equipo de audio y al fondo hay otro, es decir, hay uno, dos, tres y cuatro. Hay cuatro equipos de audio, audiovisuales para lo que es este evento. Y bueno, ahorita les vamos a compartir imágenes de todo. Royal, aquí está. En este momento va a entrar sonido Royal, amigos. Este sonido lo quiero escuchar sí o sí, así que acompáñenme, vayamos a ver a sonido Royal. Creo que va a tocar en el equipo de Cóndor. Y bueno, les tengo ya mis observaciones. Mis observaciones de sonido Cóndor es que tiene bastante potencia. Sonido Cóndor tiene potencia, aunque ahorita que estaban haciendo los sound checks, creo que me gustó más la calidad de sonido que manejaba Jaime Guzmán, de sonido famoso. Ahora sí que siento que él va a tener el mejor audio de esta noche, pero veremos, veremos. Porque todavía hay que escuchar el equipo de Astuto Mix y de Fania, que son los que han traído equipo audiovisual para este evento. Vamos a ver a sonido Royal. Bueno, se dice que nos ha visto la canción para el Orihuela. Ya nos acompaña un saludo supervencial. Me parece que va a tocar en el equipo de acá de Astuto Mix. Entonces, bueno, como ven, la gente está yendo allá, pero que vamos a ver a ver si el siguiente sonido. No, no creo que sea acá, porque están como desmontando el equipo. Pues no sé qué está pasando, pero sonido Royal no está empezando, no está tocando. Desconozco, ignoro el motivo. Todo está en silencio. Y bueno, a esperar que toque el Royal. Y bueno, realmente no sé dónde vaya a tocar porque no lo veo. No lo veo en el equipo de Cóndor, no lo veo para allá. Así que habrá que adivinar en qué escenario irá a aparecer. Sobre sonido Cóndor, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué trajo de equipo? Pues bueno, sonido Cóndor trajo 24 graves por lado. Estamos hablando de más de 40 bajos. Y la verdad es que sí suenan poderosos y profundos. Me ha gustado el corte que tienen esos bajos. Honestamente está muy, muy bien. Pero sí, en fidelidad, calidad de sonido, me ha gustado más lo que ha hecho Jaime Guzmán como trabajo. Y bueno, de medios. ¿Cuántos medios lineales tenemos, Chimpa? ¿Ya los contaste? Ocho. ¿Cómo que ocho? Ocho por lado. Ocho por lado. Ah, ok. Y son cuatro hileras. Entonces tenemos ocho, dieciséis, dieciséis medios por lado. Porque están de esta forma. Tienen ocho, ocho y hasta allá hay otros ocho y otros ocho. De cabezas robóticas. Mi Chimpa, vételas a contar a ver cuántas puso el Cóndor. A ver si terminas. Quién sabe cuántas sean, pero unas doscientas. Yo creo que sean de ser, ¿no? Es bastante el equipo de iluminación que ha puesto. No me acuerdo muy bien cuántas traía, por ejemplo, Polimarch. El día que lo fuimos a ver. Y la cuenta eran doscientos cuarenta y algo. Entonces me imagino que Cóndor ha de estar pegándole muy de cerca a ese número. Claramente no trae más que Polimarch. Pero sí está seguramente que muy, muy, muy cerca. Y que bueno, la verdad es que impresionante montaje el del Cóndor. Está muy, muy fregón. ¡Ay, Dios mío! Se tardó bastante el Royal in the track. Como media hora. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! y 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 amigos en este punto sonido royal ya está finalizando lo que es su participación y que bueno comentarios sobre él pues puedo compartirles que él y yo trabajamos muy parecido y es que agarramos tres o más canciones y durante diez minutos pues presentamos un mix que estamos haciendo completamente en vivo y mandamos saludos esa es mi forma de trabajar esa es la forma de trabajar de él y pues ahora sí que me dio gusto ver que alguien hace lo mismo que yo técnicamente o básicamente pero si en cuanto al tema de música o las canciones estaba trabajando sonido sonido royal sonido royal y es para allá no están mal pero no han sido tanto de mi agrado hasta ahorita en este punto sonido magia trabajo más canciones a mi gusto a mi estilo o de mi preferencia y por ejemplo una que me gustó mucho es pedazos de papel ¡Gracias! 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 ¡Anazis! ¡Gracias! ¡Gracias! Dominator Eliminator. Amistad sonidera, la banda de Querétaro, que va llegando con nosotros, 100% de sus ceros de corazón. Dice Puebla, con Luca Puebla, con los brothers, mirando a la organización, Lucky Suaves, porque si le enviamos un cordial saludo para el famosísimo niño del olvido. Venga su tu estreno perrón, los nuevos nuevos de Tino Ávila, grupo Los Bipopes. en este punto está tocando sonido astutomix es el que tengo justo detrás de mí y bueno como observaciones o como comentarios el manejo de luces el show de luces y pantallas es buenísimo bastante bastante disfrutable y también puedo compartir que tiene mucho mucho gusto por sonido samurái miguel martínez al grado de que parece que está haciendo como un farol copia 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 mucho del estilo de miguel martínez samurái que bueno no es un mal comentario pero sí como una observación para que ustedes puedan conocer de qué va lo que está haciendo ahorita astutomix por otro lado lo que es este sonido yo no lo conocía no sabía que existía pues hasta apenas ahorita que me acabo de enterar que se llama astutomix que ha venido a puebla ahorita por primera vez y que bueno que este es un show espectáculo me ha gustado me está gustando de hecho prefiero ahorita más el trabajo de astutomix que por ejemplo el de magia o royal y este royal pese a que mezclaba música y todo no sé a qué se debió pero que hay un poco en lo aburrido y por otro lado pues magia abrió y eso es un tema que puede abarcar un vídeo completito pero básicamente en resumen abrir un baile puede ser complicado sobre todo cuando no hay gente y cuando la gente todavía no se predispone para bailar pero bueno se pasa que ahorita que ya hay gente que ya todo astutomix es el que está está gustando está gustando sí gente en este momento es un tema y 97 celebramos el 41 aniversario producciones básquet esta noche vamos a hacer y vamos a mandar un saludo especial Antes de poder adivinar, a toda la familia Vázquez, y esta noche les quiero mandar un saludo, un abrazo muy afectuoso a toda la familia Vázquez. En este movimiento, Faldiana Pérez 7, representando a Puebla en los principales estados de la República Mexicana. Mi por hoy, su sonido más actual, son innovación y vanguardia, lo distinguen cada pista de baile donde se presenta. Faldiana Pérez 7, representando a Puebla en los principales estados de la República Mexicana. Amigos, en este punto está tocando sonido Fania 97. Les cuento una cosa impresionante, pues miren, que el baqueo está pero con todo. Ahorita ustedes en imagen están viendo una botella como es que se mueve de tanto grave, y miren nomás que estamos súper súper lejos de la cocina de grave, y se siente que lastima. De hecho, la diferencia de cuando empezó ahorita, es que ya estoy cansado o forzado el transductor, me da la impresión que alguna bocina es grave, por ahí ya sabe haber volado. Pero bueno, en sí, la cuestión lo que quiero comunicar o decir es, tiene bastante grave y no es porque lo requiera el evento, o sea, realmente es mucho grave lo que se está escuchando ahorita. Que bueno, vamos a ver cómo trabaja el sonido Fania 97. Se nos va a dedicar simplemente por el intro que dice. No podemos decir nada, pero hoy le dedicamos este tema a toda la familia Básquez, y hoy hemos escogido este tema, que escuche de mi intro, Producciones Básquez. Para las estrellas de la familia, los que bailan a Monaco, para Richard y Dainty. La banda de Toluca, se pegó a la familia, se pegó a la familia. Por más de un rato, a mi brazo, a mi brazo, a mi brazo, a mi brazo y seis y nueve. Por cien, tí, 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 tí. Como todas las noches, hasta que yo lo decida. ¡Cien, mancha! ¡Cien, tí, 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 tí. Tí, 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 tí. Porque nosotros, no tenemos la duda, de traer el sabor, el más alba. ¡Gracias! 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 ¡Suéltala! ¡Suéltala! Esta noche con nosotros el ser gigante de los Unidos en México para mi queridísimo Ávarez ¡Muchas gracias! ¡Suéltala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerte una pregunta Juan de Dios De todos los amigos que han tocado ¿Cuál es el que te ha gustado más y por qué? Pues hasta el momento Cóndor Creo que trae mejor fidelidad A mí me gustó más Asunto Bueno, ahí va Cóndor trae un equipo original Asunto también Trae un equipo hechizo Y la verdad es que ese equipo Impresiona Es muy impresionante escuchar Es como dicen que a veces con poco Se hace más Ahorita pues ya no vas a esperar a sonidos famosos ¡Suscríbete al canal! En este momento son las 1 y 40 de la mañana, sigue tocando lo que es sonido cóndor, de hecho una observación es que parece que se ha pasado de su tiempo, y digo parece porque yo no sé cuánto tiempo le han programado, pero ha tocado más de lo normal, si es que seguimos las reglas de todos los sonidos, o sea ya tocó más tiempo que Fania, ya tocó más tiempo que Assuto, etcétera, y bueno, acá atrás de mí tengo a Sonido Famoso, que ya está muy próximo a entrar, de hecho hace que será unos 10 minutitos más o menos, o un poquito más, se vio una avalancha de gente grande, estaban con Condor y dijeron no, ya vámonos para acá, y es que Condor estaba tocando música que nosotros los poblanos decimos chilana, pues no es muy popular, esa música por acá, entonces, ya se imaginarán como es toda la estación, ya él mismo se dio cuenta, y bueno, es que ahorita está tocando este tipo de música más prendida. Ahora lo que procede, pues es esperar el espectáculo de Sonido Famoso, que miren, que para que lo hayan puesto en estelar, que sí que va a estar bueno, va a estar bueno, yo ya quiero ver. ¿Qué es esa chingadera? Iniciamos, todo listo ya, para ustedes, ustedes en esta noche, bienvenidos y bienvenido sea en este programa, sí señor, vamos a iniciar, aceptación en pantalla. Puebla, tierra de héroes y leyendas de la música solidera. Yo creo que es lo que más ha valido la pena del esfuerzo de ya casi 10 años que íbamos a sacar. Este tema que viene a continuación, quiero dedicárselo hasta el cielo, para la esposa de Don Eliseo, a todos sus hijos, y con todo respeto, que Dios la tenga a su santa gloria. Nuestro más sentido pésame para producciones básicas, es que ellos nos han, pues compartido su pena, y estamos con ellos en este momento doloroso. Para ella, hasta el cielo le dedicamos a un tema que le gustaba, que le encantaba, porque tiene el mensaje para aquellos enamorados, hoy que estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad, tú la conoces, cántala conmigo, un cachito para aquellos que aman de verdad y que cuando escuches esta viola, vas a decir, ¡De sal, 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 no! mis amigos 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 ahora de retirarnos de lo que es este baile personalmente les puedo compartir sonido famoso a mi juicio a mi gusto personal se llevó la noche creo que es el que mejor se escuchaba o por lo menos es el que a mi mas me agradó que bueno ninguno se quedaba tan atrás Condor se oía bastante bien este el otro sonido también se oía bastante bien como se llamaba el que tocaba como samurai astuto astuto no se quedaba nada atrás este Fania es el que si de plano ni como ayudarlo si sonaba pues pues no me gustaba pues no me gustó en lo demás pues miren la mejor música fue la de sonido magia a mi gusto personal famoso también tocó muy buenas rolas pero si si magia definitivamente me gustó más en ese sentido mejor show de iluminación pues el de astuto el sonido que mas me agradó en la noche pues astuto pero si eh famoso se llevó la noche y bueno royal creo que nomas se vino a quemar porque llega tarde o empieza tarde y bueno en fin vamos a despedir este video muchas gracias por ver mis amigos eh nos vemos en el próximo este es Víctor Moncada sonido vampiro hoy en un baile sonidero nos hemos venido acá a ver y pues ya saben que les compartimos los mejores momentos del baile adiós